Yo soy una persona frontal y que digo las cosas, yo no estoy peleando con el gobernador de Salta al que me parece muy buen tipo, un muy buen político, después no sé qué será de su vida. Porque digo que no lo entiendo porque los senadores de Salta o los diputados apoyados por él en su momento estaban con el tema de la ley esta del veto de las tarifas, retrotrar las tarifas a los seis meses y llevarlas, el proyecto del justicialismo, justicialismo federal y nada y después que él dijo, yo no conocía el sistema republicano la verdad que lo conozco y me parece muy buen tipo Juan, pero yo no me peleo por eso, al contrario hice una pregunta. Con respecto a Marcelo Tinelli, podemos saber, ¿pasó algo en el último tiempo? ¿Usted se peleó con Marcelo Tinelli? No, mira la pregunta que sacaste, porque yo me pongo a pensar y digo en una de las últimas aperturas de Joe Mac usted formó parte de tanto de los artistas que algo tiene que haber pasado. No, yo tengo buena onda con él. ¿Qué es lo que pasa? Cuando él plantea que necesita a alguien que le explique ¿Por qué yo digo una cosa y legisladores votan otra? Yo digo, alguien que necesita que le explique eso es que no sabe del sistema republicano, punto aparte. Pero también después de eso pasa nada. Si eso significa no conocer el sistema republicano, nada. Es sospechoso preguntar. No, por eso no podés preguntar nada. Parecería como que no podés preguntar nada o que le molesta preguntar. Pero yo aprovecho para decirle que tengo muy buena onda con él. Tengo muy buena onda. Me parece un tipo piola. Después podré coincidir o no con sus ideas políticas o con lo que él quiere instrumentar o con cómo lo ha hecho en Salta. Pero eso tengo buena onda. Un ataque personal. ¿Se sintió atacado usted? No, para nada. Pero aparte, ¿qué es lo que pasa? Dicen algo, se preguntan algo sobre mí y yo contesto. Punto aparte. Pero no es una cuestión personal. Lo que pasa es que lo dice adentro de esa cara y de ese físico y todo y parece más tranquilo. No, pero de verdad, ¿sabes qué? Hay que desdramatizar esto. ¿A todo le sorprendió? Porque le podría haber mandado un mensaje si ustedes tienen un buen vínculo. Sí, sí, siempre es mejor consultar antes. Pero bueno, es política y en alguna medida... ¿Usted iría junto con Tinelli? Si Tinelli quisiera ir por dentro del peronismo, ¿no? Sabemos que ha dialogado con Dualde, con Denarváez. Si Tinelli quisiera ir por dentro del peronismo, ¿usted podría integrar una fórmula con Tinelli? ¿Podría ser competitivo con Tinelli? ¿Podría integrar el mismo espacio político? ¿Lo incorporaría? Yo creo que sí, no hay problema, no pasa nada. Me parece que lo que hay que buscar es ponerse de acuerdo a dónde queremos ir y corrernos de los... No, ese es un título. O sea, ¿usted aceptaría, porque usted dice que estamos tratando de ampliar nuestra base electoral dentro del peronismo, ¿usted aceptaría que dentro de su espacio político estuviese Tinelli? Totalmente. ¿Vaya a saber en qué candidatura? Totalmente. Porque se están subiendo el precio mutuamente, digo, con esta confrontación. O sea, ¿las ideas de él que expresó anoche le gustaron a usted? No, son de sentido común. Y necesitamos sentido común. Mi mujer es amiga de Isabel, se escriben siempre, hemos estado comiendo en la casa, pero yo separo un poco. Yo puedo tener muy buena onda con vos, pero si hay algo que no me gusta, lo puedo decir, vos lo podés decir en mí. Está todo bien, ¿entendés? Siempre que sea con respeto, vos podés decirlo con respeto a las cosas, o preguntarte cosas mías. O por ahí una pregunta, también te dice, che, no entendía Marcelo que iba a ser, sacó al aire, no sé, vino un animalito que estaba atado ahí, un galgo, cuando él defendía. No, no digo, ¿qué le pasó? Tremendo. Me parece que no. Lo que pasa es que muchas veces, a mí lo que no me gusta es la mentira. Si uno dice mentira, me parece que no está bueno. Pero si uno se pregunta, o es crítico, o puede decir algo, me parece que suma.